¿Quieren escuchar mi último poema? Es un haiku, haiku, dijo Lucy. Y dijo Luna, sí, seguro que sí, échalo, dijo. Oíd, hay un olor, Lily quiere otro pañal. Y Lucy estaba oliendo y decía, cambiar, cambiarlo, ya no. Y si lo decían en serio, dijo Lily. Y fin. Gracias. Gracias. Gracias.